Estas lluvias han causado daños en otros puntos del país, no solamente como veíamos en el bulevar del Atlántico en Samaná. También estamos viendo estas imágenes del aeropuerto de Puerto Plata, el aeropuerto Gregorio Luperón. Estas imágenes han estado pues rodando en las redes sociales en las últimas horas con más intensidad, precisamente porque en estas condiciones se encontraba en momentos en que la Oficina Nacional de Meteorología había pronosticado la ocurrencia de más aguaceros para esa zona del país. Esto es en el aeropuerto, pero también tenemos imágenes de la avenida Colón, también en Puerto Plata. Puerto Plata de hecho es la zona que más afectaciones ha sufrido a raíz de estas lluvias. Vean ustedes cómo están los vehículos que prácticamente no pueden transitar. Lo ideal sería que se aparcaran en una zona donde las aguas no le ocasionaran mayores daños porque también tratar de hacerlo, tratar de cruzar estos grandes charcos en los vehículos es lo que provoca que los vehículos se dañen, se queden, el entaponamiento es mayúsculo, las personas tienen entonces que meterse a estas lagunas para ayudar a movilizar los vehículos que se van quedando. El ensanche Luperón en Puerto Plata es otro de los puntos más afectados, no solamente, señores, por la cantidad de agua acumulada, sino con la presión con que esa agua baja a inundar las viviendas que se encuentran en ese ensanche. Hubo derrumbe en Banegas, esto es en Villa González, y precisamente los deslizamientos de tierra y los derrumbes, obvio, son uno de los principales males que trae consigo la gran cantidad de lluvias cuando es caída. En Yásica de Puerto Plata también tenemos imágenes que nos hacen llegar de lo que ha sucedido en estas últimas horas. Vean ustedes cómo parte de este tramo de carretera se desliza, se derrumba a raíz de las lluvias de las últimas horas. Y reiteramos, con más lluvias en pronóstico para este próximo fin de semana. En Palo Quemado, esto es en un tramo de la carretera turística, también hubo deslizamientos de tierra. Esto ha afectado el tránsito desde y hacia Puerto Plata, por lo que podríamos estar hablando de que Puerto Plata está prácticamente incomunicado por todas sus vías de acceso. Vean ustedes cómo estas personas tratan de sacar el Lodasal que inundó sus viviendas, pero lamentablemente es una labor ardua, sobre todo por las lluvias que continúan en pronóstico. El puente de Callabo, en Salcedo, también sufrió daños de consideración, han literalmente destruido este puente que comunica algunas comunidades de la zona de Callabo y que ha quedado debajo de las aguas, sepultado. Vean ustedes cómo la cantidad de agua que ha vacado trae consigo maleza, restos de árboles, troncos, y todo cuanto pueda traer a su paso, lo que por supuesto ocasiona un mayor daño. También en Puñales, Santiago, otra de las zonas más afectadas. Vean ustedes cómo las casas, las edificaciones que se encuentran cercanas a esta zona donde ocurrió este derrumbe están en peligro, literalmente en peligro, porque no se sabe si la ocurrencia de las lluvias que hay en pronóstico pudiera acrecentar estos deslizamientos y afectar las infraestructuras que están cercanas a ellas. Esto, señores, todo ha sido parte de estas lluvias que han estado cayendo sobre la República Dominicana, especialmente por el norte-noreste de nuestro país, que de hecho nos ha causado más daño que las lluvias dejadas por el huracán Matthew, que pasó por las cercanías de nuestras costas hace ya un par de semanas. En Río Guanábano, esto es en Navarrete, veamos las imágenes que les estamos presentando donde también a gran velocidad está bajando un lodazal. Ya no es agua clara, sino porque precisamente por la velocidad con que estas aguas bajan, pues traen consigo tierra, piedras, palos, cualquier cosa que puedan encontrar en el camino. Por eso es que las autoridades hacen siempre el llamado a que cuando hay crecida de río o solo el temor de que haya una crecida de río, las personas se abstengan de intentar cruzarlo porque las corrientes suelen salirse de control y por supuesto causar más daño del que podrían causar cuando mantienen su cauce normal. El río Gurabo, también vean ustedes, este pues, aunque trae consigo mucha agua, no se ha salido del cauce porque está, vemos allá al fondo, el puente está a un buen nivel. Gracias a Dios este puente no ha resultado afectado, aunque sí algunas zonas aledañas por la gran cantidad, reiteramos, de agua que ha estado bajando de nuestras lomas. Finalmente tenemos imágenes de Veragua. Esto es en Gaspar Hernández, también otra zona que ha sido altamente afectada. Aunque el ministro de Agricultura, Ángel Esteves, ha informado que la agricultura a grosso modo no ha sufrido grandes pérdidas, lo cierto es que una de las que sí ha resultado más afectadas es la cosecha de arroz. Aunque el arroz suele recibir grandes cantidades de agua y soportar grandes cantidades de agua, ya lamentablemente estamos hablando de niveles que se han salido de control. Pero, fuera de esto, pues, gracias a Dios, al parecer, el Ministerio de Agricultura tiene una muy buena parte de esto controlado y tratando de que sean los menos los afectados con algunas plantaciones de banano, plátano, etcétera.